Ya chicos, entonces este es el ritmo al cual deben aprenderse primero percutirlo y luego aplicar la repetición, el contraste y la variación entonces lo primero que deben hacer ustedes es resolver este ritmo, saber percutirlo fíjense que cada compás, aquí están los compases, un compás, dos compás, tres compases tiene cuatro tiempos, tal cual como lo aprendieron en la investigación la negra vale uno, las dos corchigas también valen uno, dos, uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro cada compás tiene cuatro tiempos ¿Cómo se percute? La negra nos ayudamos con la palabra voy, que es un solo golpe, una sílaba voy cada vez que aparezca nos ayudamos con la palabra voy esto es, la palabra nos ayuda a percutir solamente pero la percusión es lo importante, lo que yo voy es percutiendo, golpeando voy y cuando aparezca en las corcheas como son dos golpes vamos a ocupar una palabra con dos sílabas corro ahora, ¿qué es lo importante de esto? que ustedes mantengan un pulso estable que no sea voy, corro, voy, voy, corro, 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 voy, 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 voy corro, voy, voy, corro, 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 voy, 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 corro, 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 voy, voy entonces, última vez, a la cuenta, tres, uno, dos, tres, voy, corro, voy, voy, corro, corro, voy, 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 corro, 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 voy ese es el primer paso, aprenderse la percusión, esta percusión y en base a esta van a trabajar por lo tanto esto ustedes deberán copiarlo en una hoja y poder hacer lo que viene a continuación este es el mismo ritmo que yo les acabo de mostrar voy, corro, voy, voy, corro, corro, voy, 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 corro, 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 voy y aquí tenemos la repetición, recuerden que la repetición es repetir, en el fondo lo mismo ahí tengo el primer procedimiento compositivo que estamos viendo que es la repetición ahora, ¿qué es lo que deben hacer ustedes con esto? para crear un contraste, tal cual como ustedes lo aprendieron en la investigación el contraste es hacer algo totalmente diferente o algo opuesto ya, entonces aquí ustedes en el contraste ustedes ya deben crear un ritmo basándose en el ritmo que yo les di pero haciendo lo opuesto que es el contraste si ustedes se fijan, aquí se van cambiando las figuras recuerden que la repetición, este es el ritmo que yo les di que es el mismo que estaba acá, es el mismo que es la repetición, entonces en el contraste ustedes deben ir variando, ir cambiando esos ritmos ustedes también pueden aplicar otras figuras, por ejemplo como las semicorcheas o como las blancas que aprendieron en la investigación también ya, entonces aquí tengo mi contraste, si ustedes van revisando es lo opuesto o algo totalmente distinto ya, no es necesariamente lo opuesto sino que tiene que ser algo totalmente distinto y después de crear, que ustedes creen un contraste obviamente distinto al mío ustedes deben percutir voy, voy, corro, corro, voy, voy, corro, voy, corro, 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 voy, voy ahí ya percutí mi contraste después del contraste ustedes crean una variación recuerden que la variación es tomar tomar la creación principal y hacer pequeños cambios ya, si vamos analizando aquí tengo negras, después tengo corcheas pero aquí en vez de la negra puse dos corcheas, ahí hay una pequeña variación después sigue negra, corcheas corcheas después aquí hay una pequeña variación corcheas en vez de negra ¿se fijan? ahí la marqué acá también tengo otra pequeña variación que también la marqué aquí hay una variación ya recuerden que la variación con respecto al tema principal, a la creación principal tiene pequeños cambios esa es la variación entonces ustedes deben crear una variación pueden obviamente cambiar otras cosas en vez de poner, no sé, una negra pueden poner cuatro semicorcheas, en fin ustedes seguían viendo cómo van creando esto entonces sería voy, corro, corro, corro voy, corro, corro, corro voy, voy, corro, voy, voy ahí tengo la variación ya, entonces aquí yo hice otro ejemplo en donde aquí ya estoy ocupando otras figuras rítmicas como el silencio de negra que vale un tiempo pero en silencio y las semicorcheas que cada cuatro semicorcheas yo tengo un tiempo entonces aquí escribí el mismo ritmo que teníamos anteriormente el mismo ritmo por lo tanto la repetición es en el fondo tocar, repetir, tocar dos veces el mismo ritmo voy, corro, voy, voy, corro, corro voy, 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 corro, 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 voy voy, corro, voy, voy, corro en fin la repetición es tocar dos veces lo mismo en el contraste recuerden que aquí ustedes deben crear el contraste es algo totalmente distinto a lo que estaba acá arriba y aquí como les dije yo incluí semicorcheas y silencio de negra entonces aquí yo tengo un tiempo entre las cuatro semicorcheas yo tengo un tiempo más o sea uno, dos recuerden que las dos corcheas equivalen a un tiempo por lo tanto tengo uno, dos, tres y cuatro tiempos y lo mismo acá un tiempo, dos, tres y cuatro el silencio también se cuenta como tiempo pero en silencio uno, dos, tres, cuatro tiempos y de nuevo tengo uno, dos, tres y cuatro tiempos cuatro tiempos en cada compás si ustedes se fijan yo fui cambiando todo ¿ya? porque es un contraste donde está algo puesto ¿ya? entonces este contraste ah algo importante ¿cómo se percuten las semicorcheas? nos ayudamos con una palabra de cuatro sílabas yo digo y lo enseño como rapidito 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 un, dos, tres, cuatro rapidito entonces sería voy rapidito corro y este silencio en un tiempo que yo lo enseño como shh por lo tanto ¿cómo sería esto? voy rapidito corro voy rapidito voy corro shh corro voy rapidito voy lo hago de nuevo voy rapidito corro voy rapidito voy corro shh corro voy rapidito voy en la variación ah perdón hay un error en el contraste esto no se percute esto no se percute el silencio yo lo percutía bueno entonces voy de nuevo sería voy rapidito corro voy rapidito voy corro 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 voy rapidito voy recuerden que este ejercicio tiene dos procesos uno el que ustedes creen deben crear un contraste y después la percusión y por último tienen la variación recuerden que en la variación hay pequeños cambios con respecto al tema principal ¿cómo sería esto? voy corro rapidito voy corro rapidito corro voy voy corro rapidito voy